¡El estudiante que es alcalde! ¡El duro maestro es! En defensa de los derechos conquistados del pueblo, el pueblo, la organización de normales oficiales del Estado de la CAC y el centro de la actualización del Ministerio de la CAC ha sido en las comunidades indígenas y padres de familia manifestando nuestro repudio ante la barbarie despedida represora el gobierno de Silvano Oriol